Debido a un fuerte temblor percibido en la zona costera de El Salvador, empleados del Centro de Gobierno de la Unión se vieron obligados a abandonar sus puestos de trabajo y de esta manera resguardar sus vidas. Estamos en el proceso de evacuación, llevamos al personal al punto de encuentro para ponernos a salvo del riesgo del sismo que ha sucedido. El sismo es de más de siete y sucesivamente sucedió en la costa del Sol y nos ha llegado hasta nuestro departamento toda la ola. Esta fue la forma en la que las autoridades de la Dirección Departamental de Educación, a través de la ejecución de un simulacro de terremoto, verificaron la capacidad de reacción de cada persona ante una situación inesperada. Todos los años, este 10 de octubre se conmemora la fecha en que sucedió el sismo. De 1986, sismo que lamentablemente tuvo que tener muchas muertes aquí en nuestro país y por eso de que la protección civil, el mismo gobierno ha decretado de que las instituciones puedan hacer este tipo de ejercicios para prepararnos por cualquier evento de riesgo que pueda suceder. Este año fue de simulacro de sismo para todas las escuelas del país, incluyendo las departamentales de educación. Todo el personal que está dentro de las instalaciones de la Departamental de Educación, de todas las unidades y personal de la Junta de la Carrera Docente que también está en el edificio nuestro. La adecuada coordinación de este plan permitió acudir a un lugar seguro sin mayores complicaciones. Antes de hacer el simulacro tuvimos algunas sesiones, reuniones de inducción para dar a conocer por qué se hace, cómo lo íbamos a hacer y hacer una planificación. Entonces, para este día nosotros teníamos preparado ya a una determinada hora poner los pasos que se iban a dar en cuanto al proceso de evacuación de personal e iniciamos con la alarma, ¿verdad? Y luego, siguiendo la ruta de evacuación, pudimos llegar hasta el punto de encuentro. Según este líder, durante esta ocasión se contó con una adecuada colaboración por parte de cada uno de los participantes. Este es un informe especial para Meganoticias 19. Informó Samuel Robles, Noti9.